Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, estoy aquí con Pulio. Pulio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y el día de hoy vamos a hablar de noticias muy importantes que, bueno, están cambiando mucho el país. Primero, que, bueno, ha trascendido que podrían renunciar cuatro ministros de la Corte en las próximas horas para finalmente empezar así el Plan C. También hoy se presentó el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. La segunda parte solo fueron cinco nombramientos. Uno, nadie lo esperaba. Y bueno, Noronha sale el día de hoy y la verdad es que da un posicionamiento muy fuerte, muy duro en contra de Claudia Sheinbaum y López Obrador. La verdad es que se sigue agrandando la crisis. Y vamos a arrancar con algo importante. El día de hoy en la tarde van a arrancar los diálogos propuestos por Claudia Sheinbaum para el tema de la reforma al Poder Judicial. Y hoy van a llegar ministros de la Corte, según esto los 11 ministros de la Corte, a dar un posicionamiento en la Cámara de Diputados. Sí, no, en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores. De Senadores, correcto. Donde está la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores. Van a llegar ahí y van a dar un posicionamiento. Ahora, curioso es que ayer empezó a trascender lo siguiente. Esta noche, hasta el Senado, ha llegado fuerte la versión de que cuatro ministros fraguan quitar a la ministra Norma Piña para que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cercano a Arturo Saldívar, asuma la presidencia. Y que este intento forma parte de la propuesta que la ministra Yasmín Esquivel planteó a Ricardo Monreal. Que se queden ella, Yasmín, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Alfredo Ortiz Mena como ministros en funciones y los siete restantes se han sometido a votación. Y bueno, le preguntaron eso a Ricardo Monreal y bueno, esto fue lo que respondió. Bueno, él respondió que no iba a decir nada de las propuestas. Pero eso es súper interesante, porque bueno, de entrada, también ya he leído en varias columnas la versión de que Norma Piña ya quiere renunciar, ¿no? ¿Se ha escuchado eso, no? Sí, sí, sí. Que ya Norma Piña, porque tiene un incentivo. El incentivo es que voy a renunciar de una vez para llevarme mi pensión dorada antes de que me caiga el H. Entonces, mejor me voy, me pensiono. Me voy antes de que me corran. Correcto, y ya tengo ese derecho laboral adquirido. Y como la ley no es retroactiva, me frega. Pero si me corren con la nueva ley, pues yo no voy a tener pensión dorada. Entonces, hay un gran incentivo económico de Norma Piña y un montón de ministros y magistrados y jueces para renunciar de una vez. Pero ahora vemos este plan, según eso, para que no se vayan todos, sino solo se vayan los siete, pues, antiobradoristas, por así decir. Sí, de hecho, ayer, por ejemplo, hubo dos bloqueos en instalaciones del Poder Judicial. Recordemos que ellos están convocando a un paro total el día primero de julio, que incluso ya el líder sindical del Consejo de la Judicatura ya les dijo que ni se les ocurra que vayan a cerrar, porque esto repercutiría y serían, pues, graves aprietos en los que se meterían. Ayer, curiosamente, después de que sale esto que es un verdadero bombazo y de que inician hoy estos diálogos, ayer sale Norma Piña en un video que no había hecho desde antes que finalmente ganara la doctora Claudia Sheinbaum. Sale Norma Piña y empieza a decir que va a protegerlos, ¿no? Hasta las últimas instancias, muchos decían que esto podría ser incluso una especie de bluff para también, vamos a decirlo así, martirizarse, así como intentaban hacer también con el último ministro, el último magistrado al que supuestamente habían desvivido. Bueno, y sí, la verdad es que también se nota que Norma Piña quiere manipular, distorsionar, ¿no? Meterle miedo a la clase trabajadora, ¿no? Señalando que a ellos les va a afectar también sus pensiones, sus derechos laborales, sus salarios, y ellos también los van a correr, pero realmente no es así. Hoy el presidente Obrador salió al paso y dijo, no, eso es totalmente falso. En la propuesta original del Plan C no se toca en lo absoluto a la base trabajadora. Vamos a escucharlo. Bueno, aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer. Al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Ahí está. Ahí está. Porque sí, desde ayer empezaron a mentir. La Norma Piña se ve muy claramente. Soy muy empático con los trabajadores. Incluso el mensaje es para los trabajadores del Poder Judicial. Yo me estaba preguntando, ¿cuándo fue la última vez que Norma Piña hizo un mensaje a los trabajadores? Nunca. Nunca. Es más, ningún ministro que me acuerde ha dado un mensaje a los trabajadores para defender tus derechos de la dictadura castrochavista antes de que finalmente te quiten todas tus pensiones y te bajen el salario. Eso es totalmente falso. Sí, el presidente también hoy fue extenso con este tema. Fueron varias posturas, sobre todo también, por ejemplo, instruyó a Jesús Ramírez a que también se exhiba quiénes son los ministros en retiro que siguen gozando de pensiones doradas. Así también criticó, pues, el cómo realmente también parte de este pleito o parte de este encontronazo es porque ellos quieren mantener el tema de este fideicomiso dorado que fue muy tema el año pasado con el tema de Acapulco y todo eso, que finalmente no dieron nada. Pues bueno, dice, ese es el tema, siguen aferrados al fideicomiso. Así es, todavía siguen y van al final, hasta el final, van a pelear. Bueno, otro tema. Hoy, Claudio Chimón, yo voy a conocer otra parte de su gabinete. Seis más. Lunes, jueves de gabinete. Y bueno, vamos a ver. Primero, es Luz Helena González como nueva secretaria de Energía. Aquí se mencionaba que iba a ser Lázaro Cárdenas Batero. Correcto. Pero no, Luz Helena González, ella fue la secretaria de Administración y Finanzas de Claude Schenbaum. Todavía lo seguía haciendo incluso en la jefatura de gobierno con Martí Batres. Esta vasqueña, ¿sabías? No, no, no. Sí, esta vasqueña, hija de Gonzalo González Calzada. Ok, ok. No, no, no. Entonces, esta vasqueña, pero bueno, es... No sonaba en ningún gabinete de esos virtuales. Ella, yo la veía, veía. Vi que había renunciado hace como dos semanas, renunció a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Y dije, no, ahí estaba el gabinete. Y, y, vela, ella va a ser probablemente la futura jefa de gobierno. La quiere impulsar, claro, de Schenbaum. Bueno, el otro, ese sí, ya estaba más que perfilado. Todos. El David Kershinovich. Él fue el director del hospital, este, del Instituto Mexicano de Nutrición, ¿no? El Subirán, este, y bueno, la verdad es que es un internista súper mega reconocido por todos. Igual, pero aún así ya está. De edad es un poco como el otro, el actual Secretario de Salud, pero ya está muy perfilado. Raquel, buen rostro, la dama de hierro a la función pública. Hacer lo que mejor sabe hacer. Cuidar la lana. La corrupción. Y cuidar la lana y combatir la corrupción. Sí, la verdad es que aquí, bueno, al final la función pública está bien, ¿no? Va, 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 yo si fuera a funcionar un público federal, aquí tendría, dices, no manches, ahora sí. Me mandaron al peor posible, ¿no? Si me va, esto me van a revisar todo. Se va a poner perra la revisión. Digo, es interesante porque es el gran compromiso que tiene Claudio Schenbaum. Aquí se mencionaba mucho, este cuate Javier Corral, ¿te acuerdas? Sí. El ex-Norpanista se, decían que iba a ir a la función pública. Yo me decía. Nadie. Pues cómo, pues aún no sé por qué Javier Corral va a ir a la función pública, ¿no? Porque él iba a poner. Ni siquiera tiene ese perfil, ¿no? Es que también se va a crear, acuérdate, la función se va a transformar en una agencia nacional anticorrupción, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y es una propuesta de Claudio Schenbaum y Raquel Buenroso lo va a liderear, ¿no? O sea, se va a cambiar eso también, en fin. Y nadie ponía a Raquel tampoco en los gabinetes, ¿eh? Cosa que era, le fallaba mucho a todos porque creo yo que sin duda alguna era del top 3 del gabinete del presidente López Obrador y pensaban que iba a quedar fuera. No, qué bonito no, es una de las mejores funcionales, sin lugar a dudas, del actual gabinete. O la mejor a lo mejor. Ajá, de López Obrador. Jesús Esteban Medina, bueno, él es el titular de Comunicaciones, es ahorita o era el titular de Obras Públicas. Bueno, al final es un personaje que, bueno, ya trabajó con Claudio Schenbaum. Honestamente no tengo más registro de él. Edna Vega Rangel, de la Sedatu, no sé quién sea ella, honestamente. Ni sonaba ni nada. No tengo idea, pero bueno, pues este, Sedatu, este señor, ¿de acuerdo cómo se llama? El hijo de Meyer, que es el que actual director, secretario de la Sedatu, hizo un muy buen trabajo, ¿no? La verdad es que hizo un montón de obras en un montón de estados y municipios, abandonados en todo el país. Y fue muy interesante. Román, Román Meyer. Román Meyer, correcto. Este, muy, muy, muy buen trabajo. Y curiosamente de bajo perfil, ¿no? Pero sí hizo un montón de obra pública a los estados. Y bueno, también, Rojo, el día que está nominado. Y dijo, ok, bueno. Ayer declaró la doctora, porque hoy no estuvo, declaró la doctora que estaba preparado para llegar el día de hoy, pero que el presidente le solicitó una, bueno, le llamó, no le solicitó, le llamó para una reunión precisamente a la misma hora, con lo cual no iba a poder acudir, con lo cual ya se sabía también que era el nombramiento y que no iba a poder estar. Sí, bueno, está Rogelio Ramírez de la O. Entonces, bueno, ya van tres funcionarios, ¿no? Que han, que es del gabinete actual, Rogelio Ramírez de la O. Alicia Bárcena. Alicia Bárcena y Raquel Buen Rostro, ¿no? Correcto. Que, que, que dan, digo, está bien, o sea, de, a ver, dan doce, son tres que están repitiendo, no va mal. Y la verdad es que, bueno, también es un perfil de vemos personajes cercanos a Claudio Shamba. Sí. Aunque, bueno, hay otros como Raquel Buen Rostro y Rogelio Ramírez de la O que repiten porque, pues, son muy buenos. Y ahí vamos, ¿no? Poco a poco, la verdad es que me gustaría que fuera más rápido, bueno, poco a poco se va. Y otra vez no salió cego y otra vez no salió seguridad pública. Y yo creo que eso bajará hasta el final. No, ya ayer dijo, no me acuerdo quién me comentó eso, que había declarado la doctora que seguridad iba a ser el último. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, todavía falta también a otras partes del gabinete ampliado, Pemex, SF. Que puede ir ahí, este, decían Pemex, pues, las alocárdenas que era, decían que ir a Panerjía, vamos a ver. Hay que ver, sí, la verdad es que, y bueno, decían que Raquel Buen Rostro iba a ir a Pemex. También. Y acabó en la función pública. En fin, ahí está, en la gabinetitis. Bueno. La realidad es que todos estos gabinetes que filtran, ninguno tiene la verdad absoluta. Eso creo que quedó ya comprobado. Ya se le cayeron. A todos le fallan. A todos le han fallado en todos los diarios, a todos los analistas, a todos los de las fuentes cercanas en Palacio. Sí, a todos le han fallado, a todos les han fallado. La verdad es que, bueno, yo también le he fallado. Sí, no, todos le hemos fallado, ¿no? La verdad que sí ha sorprendido, sí ha habido sorpresas. Sí, es normal. Así, en general, a uno le falla. Porque, bueno, uno pensaría, ¿no? Pero, al final, la jefa tiene sus propias ondas. Bueno, vamos a otro tema. Hoy, Noroña, caray, en una declaración muy dura, un posicionamiento muy fuerte. Bueno, señale, dice que renuncia a todo en el Senado. Que no va a ser ni coordinador, ya renuncia a hacer eso, y también renuncia a cualquier comisión. También se le van a ofrecer la mesa directiva, tampoco. En fin, a todo va a renunciar en un posicionamiento muy, muy fuerte. Vamos a escuchar una parte. Compañeras y compañeros de los medios de información, hoy hay sesión del INE y decidí, tengo que atenderla. Y decidí aquí fijar mi posición sobre el orden, dependiendo del resultado obtenido. Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo. Lo considero un error. Y yo no acostumbro leer mis intervenciones. No es una forma de oratoria que me guste. Y sin embargo, hoy he decidido leer un documento para que sea muy preciso lo que digo y no tenga posibilidad en lo posible, valga la redundancia, de distorsión. La palabra se cumple. Llega un tiempo en que el silencio es traición. Martin Luther King Jr. Escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento, el excepcional compañero presidente López Obrador, que se asumió a sí mismo como garante de la unidad de nuestro movimiento y del cumplimiento de los acuerdos en el proceso interno que determinó la candidatura presidencial de la 4T, se desdecía de su responsabilidad y de su palabra. Entendí lo que hoy el compañero presidente debió de haber sentido el 6 de septiembre de 2006 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como presidente electo a quien no había ganado la presidencia de la República, con la enorme diferencia de que los integrantes del Tribunal Electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros. Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran sólo para los compañeros de Morena. No se da cuenta, o no quiere ver, que con ello descalifica a los partidos aliados. ¡Wow! ¡Wow! Es comparándose con el propio López Obrador, ¿no? En el tema del fraude electoral. Y bueno... Y diciendo que el fraude le hicieron al presidente, que vino desde Calderón, es similar al que le hacen a ellos. A él, le hacen a él. ¡Ah, yo creo que Noronha... ¡Wow! No, no, no. Esa literal ahí... Yo sé que va a causar que la gente quiere mucho a Noronha, lo entiendo, pero aquí literal, no hagan conjeturas, ni análisis, ni somos intrigosos. Literal, dijo y comparó a López Obrador con Felipe Carrero. Así, pelado. Sí, la verdad es que está muy duro. Hoy también estuvo fuerte con Claudio Schenbaum, ¿no? Porque dijo que, bueno, es que al final el acuerdo que él firmó, donde no había ningún lugar donde decía, bueno, sólo los de Morena están en este acuerdo y tú no entras, ¿no? Creo que tiene razón ahí. Sí, porque si no, ¿para qué los integras? Pero lo cierto es que también, a ver, en eso, en lo que no dice Noronha, es que en ese mismo documento las reglas establecen que él no quedó en tercero, quedó en cuarto lugar, ¿no? Sí, creo que por ahí... Eso también aparece en ese mismo documento. Entonces, ahí lo que creo que está ejerciendo Noronha, sin embargo, más que lo técnico, más que, bueno, este es el acuerdo y me toca... Presión política. Más que presión política, sí, claro, pero es la nueva forma de sacar cosas en el gobierno de Claudio Schenbaum, el berrinche. O sea, Ebrard hizo todo su berrinche, show que se iba a ir a no sé dónde, la Secretaría de Economía. Ahora, Adán Augusto también, ¿no? Hizo su berrinche, nunca estuvo muy lejos de Claudio Schenbaum al inicio, se lo dejó totalmente abandonado, coordinación del Senado. Y él, que estuvo muy cerca, procuraron con Claudio Schenbaum, lo habían mandado por un tubo. Entonces, bueno, pues ya aprendió Noronha. Ah, pues aquí hay que hacer berrinche para que te den hueso. Perfecto, pringose. Y hasta el final. Y hoy, ¿qué crees? ¿Se va a reunir Noronha con Claudio Schenbaum? A la una de la tarde. A la una de la tarde. A la una de la tarde, va a ser a la una. Y ahí va a sacar, pues, ya lo que tenga que sacar. Tampoco se descartó, el otro día le hablaba, creo que estaba entrevistándolo Pepe Cárdenas, y no descartó buscar la dirigencia partidista, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bueno, algo va a sacar. Porque, o sea, ya, 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 eso de hecho, haz que así, se saca, ese es, lo estamos viendo, ¿no? O sea. Nacho, ya aprendimos el camino. Sí, por eso nosotros también. No, nosotros no queremos hueso. La verdad es que, pero es que, pues, como te diré, al sexino que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Correcto. Y ahorita, pues, la verdad es que sí se nota, y lo estamos viendo, que Claudio Schenbaum, pues, sí, no aguanta, o más que nada, los berrinches y las presiones y las traiciones son reencompensadas. Ahí está Sergio Mayer. Sí. ¿No? Y Sergio Mayer le echa la culpa a Mario Delgado, pero no, fue Clave Schenbaum la que puso Sergio Mayer ahí en la diputación de Flory. A pesar de que había traicionado a la 4T de manera clara, obvia, evidente. Por esa razón, él, Mario Delgado, curiosamente, lo vetó para buscar la reelección. Y eso es lo que lo encabronó mucho a Sergio Mayer en 2021. Un choque entre Citlaly y Mario, si lo viste, ¿no? Citlaly le tira la bolita por completo y dice, esos son los lugares que apartó Mario. Y el mismo Mario Delgado había dicho desde un principio, los únicos lugares que se van a respetar son los acuerdos políticos que hizo la doctora Claudia Schenbaum. Es decir, el dirigente del partido no podría decir, apártame el 1, el 4, el 6, porque ya lo repartí. No, 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 no. Sí, cómo no. Y aparte, Mario fue un dirigente que en toda la campaña dijo lo que quiso hacer la candidata presidencial. Sí. Él no se puso de entrada, no se postuló. Eso es lo que debe quedar claro. O sea, fue Claudia Schenbaum. Claro, si hubiera... ¿Por qué? No tengo claro, pero fue Claudia, ¿no? Sí, sí, sí. Fue Claudia la que puso ahí a Sergio Mayer. Si hubiera sido así, Mario hubiera sido el primero en la lista de los senadores, como todos los dirigentes partidos. Sí, claro, pero no, entonces ya ahí llegó Sergio Mayer y bueno, ahora pues sacó su pluri, ¿no? Sacó su pluri, o sea que pues los Liliteyes les va a ir súper bien y ya no, no, ya pues ya aprendió, ¿sí? ¿No? Ya aprendió. Bueno, está bien, así es la política también. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.